Muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo video de Piri Emblem de Warriors 3 Hops Continuamos, tenemos que hablar con nuestros compañeros Después de saber... Mañana entraremos en Embar así que descansa, tengo que operar las fuerzas Tan mal será... ¿Qué sabe el del Gar? Claro que no el resto ¿Yo hablar todo el rato con los compañeros? Gracias por ver el video Ahí está Lava No habla ni siquiera Vale, no están los... Solo está lo del pergamino que te voy a hablar Eitsa, el profesor Es decir... Es decir... Es decir... ¿Seve parecido? No hay nada ¿Como es decir? ¿Como es decir? Yo creo que lo llamo a tu. Pero tengo que hacer, para ver si la actualización. Pero es decir... No hay nada Me llamo a ver con los compañeros ¿Tienes que... Estoy decir y yo... Vuelo a ser tan en tu. Es decir... Todo el poder... ¿Qué sueño es decir... Perdí a Caspar Lin y Ver no vienen con nosotros. Es raro, ¿no? 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 Es raro. 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 Es direccido. Es raro. Es raro. Es raro. These adventures are to a una más es Delgar, Petra Mónica Dorotea y Huber Un espada de hierro Pazzañosa, tío Vente Va Un montón de cosas Hace minutos para el rango S ¿Qué? 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 Los tutoriales para mi están muy mal, patas No me acuerdo de cómo se tomaban las órdenes Va No, que no hay El 1 tiene No, que no hay 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 No veo si voy a romperle el escudo, ahora sí Vamos a ver Vamos a ver No, que no hay 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 a los que están ahí adentro vencer vencer un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero dónde está el líder de Aegir! ¡Toma las fortalezas para tener las necesidades gineas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vago ¿A qué le he hecho nada? Dios Al aire Más o menos Mónica ha derrotado al mago Salve Mónica Mónica ha derrotado al mago 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 Esto por el lado Gracias por ver el video 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 Bueno, en 13 minutos Sobró un minuto Gracias por ver el video Voy a buscar una forma de entrenarlos Antes de que llegue el capítulo 4 Los capítulo 4 como ven con estos niveles Me los van a juntar a todos Gracias por ver el video 10.300 de fondos ¿Qué? 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 Aquí se cambian los puestos rápido ¿Qué? 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 O no me gusta llegar al joven de jefe. Ya se han ido a las casas, tío. Ya se han ido a la academia. El fin del prélogo. Fulgor escarlata, la lucha comienza. 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 Comienza. Sí. bit humano comienza. Fulgor escarlata, la lucha comienza. Una de las calles. Buscarlata, estaria aquí. ¿Do de που¬ o duvet es? Tal vez消えRNA,ovid. Estás bien. Se anteriores, tiene todo el inom estas clases. No... ¡Suscríbete al canal! 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 ... 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 vamos a suspender tranquilo hombre pero no tenemos lugar directamente para subir supongo que después de esta misión tendremos ya cosas que hacer como no me quiero meter en otra pelea ahora mismo lo vamos a dejar aquí en este inicio de esta nueva parte del juego no hemos terminado el prólogo la parte de gran estudiantes así que es muy diferente a las tres casas que estaban mucho tiempo de estudiantes y después ya bueno pues viene toda la movida con Heitsa bueno pues lo dejamos aquí entonces en esta parte espero que os haya gustado este video de Fire Emblem Warriors 3 Hopps y nos vemos en el siguiente capítulo espero que las cosas sean hotline se muevan mucho nos vemos hasta pronto hasta pronto CC por Antarctica Films Argentina